Bueno, nos vamos directamente a la calle, a las calles, principales calles y avenidas de la ciudad de Guatemala para conocer cómo está el tránsito hasta ahora, Alejandra, porque ha estado situación difícil desde el viernes prácticamente, pero hoy, ayer y hoy ha estado mucho tránsito, muy congestionada las calles, se avecina la época de vacaciones para mucha gente y quizás están haciendo algunas compras o qué sé yo, pero las calles están saturadas. Vamos directamente a una de las arterias, ¿te parece? Me parece, Andri, es momento de conocer cómo se encuentra, tal y como lo dices tú, pues el congestionamiento vial a esta hora de la noche, tomemos en cuenta que es martes, pues ya estamos a unos pasitos de Semana Santa, nos ubicamos en este momento en el desnivel de Tecunumán, en donde se logra observar un tránsito fluido, a pesar de que la carga vehicular es bastante fuerte en este sector, sin embargo, el tránsito, como se los indicaba, pues sí está fluyendo, lento, pero va fluyendo, Andri, es lo que podemos observar en esta cámara, estamos observando que en este momento, pues se detiene el tránsito, recordemos a la población guatemalteca, que por una u otra razón, el tránsito, pues logra llegar a estos extremos, a veces se ha paralizado completamente, sin embargo, pues en este momento, afortunadamente, en este sector, pues hay bastante congestionamiento, pero está fluido el tránsito, Andri. Así está el paso desde el desnivel de Tecunumán, nuestra compañera Jenny está preocupadísima, no sabe cómo va a llegar a casa más tarde por el tránsito, pero vamos a otro de los principales puntos de la ciudad de Guatemala, así es que vamos a ver dónde se encuentra en este momento la cámara en calle Martí, así están las cosas en calle Martí a la altura de la zona 2 de la ciudad de Guatemala, no hay problema en el congestionamiento, todos se desplazan con absoluta normalidad, entre zona 2 y zona 6, ahí está la 15 avenida, en la calle Martí, la salida del paso a desnivel, que va a la altura de la parroquia, esto está en la zona 6, los automóviles que van de espaldas, podríamos decirlo así, están buscando el puente de Belice, mientras que los que vienen de frente, vienen hacia el anillo periférico, pero, afortunadamente, Alejandra, en la calle Martí, todos se desplazan con normalidad. Así es, Andri, afortunadamente, el tránsito está fluido en este sector, pese a ser uno de los lugares que más se congestiona, sin embargo, pues, observamos el tránsito fluido, así que, si usted desea salir de casa para dirigirse hacia algún punto, lo puede hacer con total normalidad. Continuamos conociendo cómo se encuentra la carga vehicular en una de las avenidas más importantes de la ciudad de Guatemala, esta es la avenida Las Américas, Andri, en el obelisco específicamente, la cámara C, pues, ustedes lo pueden observar, aquí sí tenemos una carga vehicular bastante pesada, esto es completamente normal por ser martes, son las 18.50 horas, es normal que el tránsito se encuentre complicado en este sector, sin embargo, afortunadamente, pues, está bastante fluido, Andri, como lo podemos observar. Y, Jenny, nuestra compañera sigue preocupada, dice, ¿cómo va a llegar a casa? ¿Qué hora se pone en la Roosevelt? Ya vamos a poner la Roosevelt para que vea cómo está la situación hacia el occidente del país, pero en este momento, como decía Alejandra, en lo que es el obelisco, Avenida de Las Américas, entrando a la reforma, pues, no hay problema de congestionamiento, aunque sí hay bastante presencia vehicular, en este caso, de los que vienen buscando la calzada Roosevelt, digo vienen, porque nosotros en TN23 estamos ubicados aquí en Anillo Periférico y Roosevelt, así es que los que vienen hacia este lado de la ciudad, al occidente, están, pues, con bastante problema de desplazamiento, y eso es normal, cuando pasan por la zona tres, hay un paso que se puede utilizar como una vía alterna, pero ahí está, llega el congestionamiento hasta el obelisco en este momento. Este ha sido el reporte del tránsito aquí en TN23.